PERROS QUE LE SALVARON LA VIDA A PERSONAS Hola a todos. Apuesto a que tú, como muchas otras personas, tienen a alguien que es un buen amigo. Incluso algunos llegan a decir que tienen mejores amigos. Pero en una situación de problemas, ¿crees que ese amigo se arriesgaría por ti? Esa es una respuesta complicada. Pero ¿sabes quién sí se arriesgaría para protegerte? Pues tu perro. Y es que el mejor amigo del hombre sabe muy bien cómo recompensar la amistad y cariño que le puedas dar. Y a veces no hace falta ni siquiera que sea tu perro. Estos grandiosos animales son protectores por naturaleza. Y en este video te traemos la prueba. Por ello, te hemos traído perros que le salvaron la vida a personas. ¡Empecemos! 12. PERRO EVITA UN ASALTO Siempre hay que estar atento al salir de cualquier banco, porque la delincuencia no descansa. Y cuando la policía no está cerca, mucho más. Pero los delincuentes lo saben y piensan en todo, o al menos en casi todo, porque muchas veces olvidan que un perro puede volverse un problema para ellos. Este video nos muestra exactamente eso. Un hombre con abrigo se encuentra sentado fuera de un banco, sin ningún tipo de actitud sospechosa. Parece que solo pasa el tiempo. De pronto, un hombre sale del banco con una bolsa presuntamente con dinero y de inmediato el hombre que parecía pasar el rato se le va encima y le arranca la bolsa. Pero justo cuando va a emprender su huida de un automóvil que estaba estacionado fuera, sale un pastor alemán y derriba al delincuente de un mordisco, evitando así que este se escape con el presunto dinero. Creo que es bastante obvio que este delincuente terminó tras las rejas luego de esto. 11. PERRO PROTEGE A BEBÉ DE UNA CABRA Muchas veces los padres pecan de inocentes. Tienen animales en sus casas que parecen ser inofensivos, pero que pueden ser peligrosos en ocasiones. Pero lo bueno es que si también tienes un perro en casa, este puede evitar esos peligros. En este video podemos ver como un bebé está jugando con una cabra que sus padres tienen en casa. Al principio todo parece normal, pero la cabra de pronto empieza a empujar al bebé con su cabeza. Para aquellos que no lo saben, las cabras pueden golpear con mucha fuerza, pero este no fue el caso de un cabezazo violento. Pero el animal logró derribar al pequeño y allí empezó a restregar su dura cabeza contra el infante. Es allí cuando de la nada sale el perro de la casa y rápidamente se abalanza contra la cabra, obligándola a huir y protegiendo al pequeñín. Creo que luego de esto, lo más sano sería volver parrilla a la cabra. 10. PERRO PRECABIDO Por lo general, se cree que los perros no piensan como tal, sino que actúan por instinto. Esto es algo debatible, pero lo que sí es cierto es que muchos animales parecen tener más sentido común que las personas. En este video se puede ver como una pequeña está jugando en la playa aparentemente libre de peligros. Pero el perro de la familia prefiere que esté más cerca de la orilla, así que para evitar cualquier incidente, la toma de la camiseta con sus dientes y la arrastra mucho más a la orilla. Y lo mejor es que no deja de vigilarla. Este perro sin duda es más responsable que muchos padres. 9. PERRO SE ENFRENTA A ALCE Continuamos nuestro top con este video que nos muestra lo rápido que pueden pasar las cosas y lo ventajoso que puede ser tener un perro con nosotros. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad nos muestran como una mujer está en su patio con sus perros, pero ella está pendiente del perro de color oscuro cuando de pronto de entre los árboles sale un enorme alce, pero no solo sale, sino que se les va encima. La mujer trata de correr, pero solo alcanza a protegerse de una posible embestida, la cual no llega a suceder porque su perro rápidamente se enfrenta al alce, y a este no le queda otra que devolverse por donde vino. El alce es un animal mucho más grande y fuerte, pero cuando un perro se pone en modo protector, eso no importa. 8. PERRO EVITA UN SECUESTRO Este video es la muestra perfecta de que no hace falta que un perro sea tuyo o viva en tu hogar para que te defienda. Los perros saben reconocer el peligro y actúan en consecuencia. Si lo dudas, solo mira el video. Las imágenes provienen de una cámara de seguridad y nos muestran cómo una jovencita venía caminando tranquilamente cuando de pronto un vehículo se detiene a su lado. La joven se detiene en seco al ver que sin detenerse, abren la puerta del vehículo y parece, presintiendo el peligro, y por ende, retrocede. Pero las personas en el vehículo parecen querer llevársela a la fuerza, y retroceden también. Pero en ese momento un perro de la calle llega rápidamente y empieza a ladrar a los posibles secuestradores, y ante la conmoción, las personas emprenden la huida en el auto. 7. PERRO DEFIENDE A NIÑO DE DOS PERROS AGGRESIVOS Así como hay perros geniales que están siempre atentos a defendernos, también hay algunos que pueden olvidar que somos sus mejores amigos y se dejan llevar por sus instintos negativos y deciden atacarnos. Pero en ese caso, nada mejor que tener a un perro leal que nos defienda. En estas imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede ver cómo un niño camina con lo que parece ser una herramienta de campo en sus manos. El niño mira hacia el camino, pues un par de perros agresivos le están ladrando y se le acercan de forma agresiva. El joven se coloca en guardia con la herramienta lista para defenderse, pero no es necesario, porque rápidamente su perro sale de su casa y hace que los perros agresores retrocedan rápidamente. Este sí es un verdadero amigo canino. 6. PERRO DEFIENDE SU HOGAR DE DELINCUENTE Uno de los peores temores de cualquier persona es que un delincuente se cuele en su hogar y no es para menos, porque en realidad no sabes qué pueda ocurrir. Podría simplemente robarse lo que hay o podría poner en peligro tu vida. Y en ese caso, es buena idea tener a un perro guardián que nos proteja. Este video que fue tomado por una cámara de seguridad, podemos ver cómo un maleante logra colarse dentro del patio de una casa y empieza a caminar buscando qué llevarse. De pronto, el hombre escucha unos ruidos y es allí cuando el perro de la casa empieza a perseguirlo. El hombre huye y salta a la pared. Y lo sorprendente es que el perro es uno pequeño, que no implicaría peligro para él, pero suponemos que el delincuente sabe que no hay enemigo pequeño. 5. PERROS LE DAN SU MERECIDO A DELINCUENTE Seguimos nuestro top, con una muestra de lo que puede ocurrirle a un malhechor cuando se mete a la casa equivocada. Las imágenes que vemos fueron tomadas por la cámara de seguridad de la casa y nos muestra cómo este delincuente se mete dentro del patio de esta casa. Su plan es encontrar algo que robar. Afortunadamente en la casa no había personas, pero sí estaban los perros de la casa. Cuando uno de los perros se percata de la presencia del hombre, no duda en irsele encima, pero este perro es tan grande y fuerte que derriba al delincuente. Este intenta huir, pero no le es fácil hacerlo. Luego, otro perro de la casa se une a la fiesta y el delincuente no puede hacer nada. Incluso se sabe que intentó morder al perro para tratar de espantarlo, pero no pudo hacerlo. Al final, para salvar su integridad, el hombre se sube a una mesa que estaba en el patio y empezó a pedir auxilio. Y gracias a eso, las autoridades se hicieron presentes y lo detuvieron. Y podemos ver en estas fotos que recibió una buena lección. 4. Perro defiende a su dueño en una armería. Algunos delincuentes y malhechores tienen muchas agallas para cometer algunos crímenes, pero a veces olvidan calcular todas las variables. Y un perro entrenado para atacar es una que deberías siempre tener en cuenta. Estas imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad en una armería en Estados Unidos, donde podemos ver cómo el dueño planea atender a un presunto cliente, pero resulta que este es un delincuente. Ya intentar atracar una armería parece arriesgado, pero justo cuando intenta intimidar al dueño con un arma, su perro, que estaba echado justo debajo, lo ataca. El hombre retrocede en vista del ataque y el dueño toma al perro y lo pasa por el mostrador para que termine de echar al delincuente, que termina huyendo rápidamente. Sin duda, este delincuente no pensó muy bien su estrategia. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez tu perro te ha salvado la vida o te ha defendido de otro animal, como lo hizo. Así sabré que está gustando nuestro contenido y podrá ser saludado en un próximo video. 3. Perro defiende a su dueño de asaltante armado. Algunas personas llevan a sus mascotas a todos lados, incluso al trabajo. Y por increíble que parezca, llevarlo al trabajo muchas veces puede ser la diferencia entre salir ileso o salir herido de un asalto. Estas imágenes vienen de Estados Unidos y nos muestran a un hombre que trabaja en una gasolinera. Un presunto cliente se acerca a la oficina y el hombre se pone de pie para ver qué es lo que quiere. El supuesto cliente le pregunta si podría llamar por teléfono. Y es ahí cuando la cosa se complica, pues saca un arma y trata de asaltarlo. Pero rápidamente su perro se le va encima al asaltante, mordiéndolo en el brazo. El delincuente, presa del miedo, solo puede huir y deja a este perro como todo un héroe. 2. Ladrón sale huyendo. Muchas veces las personas olvidamos que tenemos cosas afuera que pueden ser de valor y del interés de los delincuentes. Y puede que pensemos que ser robados es algo que no te pueda pasar, pero la realidad es que los delincuentes siempre están atentos a los descuidos de las personas, pero los perros siempre están atentos a los extraños. Este video tomado por una cámara de seguridad nos muestra cómo un hombre, aprovechando el descuido de las personas de la casa, intenta robar algunas pertenencias que estos tenían fuera. El hombre entra y toma un primer objeto y lo saca fuera de la propiedad y luego lo hace con un segundo, pero cuando se regresa para un tercer hurto, se lleva la sorpresa de que los perros de la casa lo habían detectado. Un enorme Bull Mastin lo persigue y el hombre tiene que salir corriendo en vista del inminente peligro al que se enfrentaba. Aparte, otro perro, un pastor alemán, también se había unido a la fiesta. Sin duda tuvo mucha suerte de haberlo atrapado, no le hubiera ido nada bien. 1. Perros defienden su hogar de ladrones. Algunos delincuentes son osados y pueden atreverse a entrar a tu hogar a las malas, aun si estás dentro de ella. Y aunque la mejor opción es comunicarse con las autoridades, a veces eso puede llevar tiempo y en ese caso es bueno tener un perro guardián que pueda servir de disuasivo para los delincuentes. Este video fue captado por una cámara de seguridad y podemos ver cómo un par de delincuentes llegan a una casa. Su plan era entrar a esta casa y lo quieren hacer de forma violenta. Primero patean la puerta en un par de ocasiones y al final parecen tener éxito y la abren, pero cuando buscan entrar les toca salir corriendo, porque un enorme perro sale a perseguirlo. Los hombres corren desesperadamente mientras son seguidos por un perro, otro sale detrás, pero prefiere seguir custodiando la puerta. Sin duda, esto no era lo que estos delincuentes esperaban cuando salieron a cometer sus crímenes. Todos estos perros nos demuestran que nuestros amigos caninos pueden ser una gran ayuda, no solo como compañeros de vida, sino también como guardianes y grandes protectores. ¡Hasta aquí nuestro top! ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!